¿Cómo le va el Santos Laguna visitando a sus hermanos de Juárez? Vamos a verlo a continuación chicos, últimos 5 partidos La última vez que se jugó un duelo entre estos dos en la frontera, 3 por 1, ganaron los locales 0-0 fue el resultado anterior, un aburridísimo, aburridísimo 0-0 El último partido que dirigió Pedro Caixinha con Santos Laguna en México Después pasa este viaje a Canadá, lo dejan allá hospitalizado En fin, un montón de cosas que pasaron después de eso Previo a este duelo fue un empate a 1 entre ambos Un partido que sinceramente ni me acuerdo de él, así que así tuvo que estar Antes de eso, 2 por 1, victoria para Santos Este fue el torneo del clausura 20, cuando, bueno, no se concluye Fue uno de los últimos partidos, si no es que, sí creo que fue el penúltimo partido No me quiero equivocar, pero sí, fue un partido, bien, un penal de último minuto del huevo Lozano Que termina dándole la victoria a Santos Y luego, la última, o la, bueno, último de estos datos, 3-0 Victoria para Santos Laguna Este, si mal no recuerdo, es un torneo, pues, antes del liderato Esto debe ser una Copa MX, pero claro, es que antes de eso no hay más antecedentes Así que, por eso está aquí este dato, eh Y nada, en total, 6 duelos se han jugado en Juárez Una victoria para los locales, 3 empates y 2, 2 victorias para Santos nada más Me parecen pocas, eh, para Santos, pero bueno, muchos empates, eso sí 8 goles a favor tiene Juárez y 10 los visitantes Así que Santos, digamos que, si bien sí le va mejor, ¿no? Pero tampoco es que yo diga, uy, clarísimo, favorito, para nada E incluso, pues, el hecho de que Juárez no haya ganado en el torneo Le agrega cierto peligro, ¿no? Así que, por ahí puede ser que nos llevemos una sorpresita este fin de semana Nada, nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós